Sí, tómatelo. Papá, tómatelo. ¿Aló? ¿Llamos de abajo? ¡Ay! ¡Estoy grabado! ¿Qué es el amor? ¿Es que tú no le ves el salado? ¿Aló? ¿Ni dulce ni salado? Hola, hola. Ahora sí, papi, antes no. Es de... El más que la Vanessa, lo que está comiendo, la le necesitamos solo 4 ozos, porque cuando le metes la boca 2 ozos más, yo le gusta el pillanita, pero está aquí, tú sabes, que es gente de todo. Está como es ella. Papi, te pongo otra vez, ¿no? ¿Nada? Ah, qué bueno. Es lo que decís lo que está abajo. Es el vino, está feo. Es donde viene el feo, no en vez. Sí, bien, 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 chévere. Mamá, ¿qué es esto? Mira, Rosy. No, no, no. Hola, Pao. 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 Ay, el pulpo, es demasiado bueno. ¿Quiere hablar? Mamá. ¿Quiere hablar? ¿Quiere hablar? ¿Quiere hablar? Lo mismo a mí. No, lo mismo a mí. ¿Quiere hablar? Deja completo, todos son rojos. Mamá, no era rojo, era verde. No, yo lo compré rojo. ¿Quiere hablar? ¿Quiere hablar? ¿Quiere hablar? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con la espina, cuidado. Y dulce, me decía dulce. Sí, pero si está bien. Aquí hay que servicio algo este, Rafael. La idea es comer algo. Pero es más que... 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 Mira, Pao. 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 Yo estaba buscando... ¿Por qué te apunto? ¿Por qué te apunto? Ah, esta otra... Yo no sé filmar. ¿Sí? ¿Sí? Que ya sí. ¿Cómo voy a hacer? Si a cara de... No sé pulpo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Miguel, prueba el pulpo. ¿Tienes la silla? Ah, no, no, no. ¿Puede el pulpo? No. Ay, 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 ay. No, vale. Voy a hablar con la nuna. Ay, sí. ¿Sí? Hola. ¿Dónde tienes que ir? Hola. Hola. Hola, Laura. ¿Qué? ¿Por serio? Me estoy sacando una espina de la boca. No, no. No te filmé. Ah. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me están filmando y me estoy sacando una espina de la boca. ¿Qué? Eso no lo filmé. Ya todo fue así. No, no, no. No, no, no. Eso fue para el Facebook, en verdad que sí. No, no, no. ¿Y la chachinato de la hija Carmela? Que yo ni puedo filmar. Sí. ¿Y la chachinato? ¿Qué? ¿Y la chachinato? ¿Y la chachinato? ¿Y la chachinato? ¿Y cuál es? Carlos, el asesino a todos. ¿Cuál es el asesino? No, el atentado. ¡Camila! No, eso fue un atentado. Eso fue un atentado. No intentaste. Un pancito. Casi a Paldae. Qué pancito. Casi. Keje, pero estaba lloplaya en las piedras. Se quedó lláticamente en carrecales, Pa' Jones, la cabezlisted. Oye. Eeeeh. ¡Un pancito! ¡Pegué! ¡Hola, mamá! ¡Me hago un pancito! ¡Un pancito! ¡Hola! ¡Esto no está fresando! ¡No! ¡Ya, corta! ¡Ah, ok! ¡Cuidado! Pero que la Dilla es China! Colocala el Facebook. No. Que se plancha el cabello. Es como si yo lo vean porque se llaman pero chicha. Sí, es verdad. Yo no tengo cabello chicha. Yo no sé por qué ella dice que no hay cabello chicha. Te voy a quemar con esta plancha. Claro. Es lo que te digo. Si él hubiese tenido problemas con Chávez y no le hubiese hecho lo que le hizo a Chávez, ese tipo gana chicha. Pero si gana. Chávez porque es Chávez cocha. Oye, bien. La única competencia que tenía en Costa Calde era el pollo. ¿Qué? Paco López. Si me pago. Se para mí y para ver. Si Rafael se para yo me paro. ¿A dónde? ¡Ah, eso! ¡Rapael, para ti! Dale, ¿no? ¿Verdad? 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 ¿Qué me saltaron? ¡Para ti no me saltaron! ¡¿A dónde es eso? ¡No me asalto! ¡Ah! ¡No poco Severalecろ que colores! ¡Hasta la que morí esa prima esta vez en el top! Como hacía ahorita cuando era chiquita, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¡Hasta la primera vez en el top! ¡Hasta la primera vez en el top! ¡Hasta la primera vez en el top! ¡Otra foto con el Facebook! Vamos, 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 vamos. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!